Tamarindo Yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, me pide cuatro y a doler Tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo ¡Esa! ¡Ay! ¡Oy, oye! Tamarindo Tamarindo para ti, eres una de las cosas de marido Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres, me pide cuatro y a doler Tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy tres, yo le doy tres, yo le doy tres, yo le doy cuatro, ya lo haré Tamarito Uno, dos y tres, tamarito Uno, dos y tres, tamarito Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac Su picante juntaba sus manos, su picante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, eran mexicanos su fuerte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, eran mexicanos su fuerte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego al oír cantar Y felicidades y vince Guadalupana ¿Qué banda te aleja? ¡Hasta allá! ¡Hasta allí con la ciudad! Y para todos los guadalupanos, para que lo bailen con sabor ¡A prensa! ¡Ay! Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar En este muy muy instante voy pa' allá La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar En este muy muy instante yo me animo y le digo, vamos a bailar En este muy muy instante yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale, sobre, sandwich, ole, ya está, arre, ok, se hizo la manchaca Sale, sobre, sandwich, ole, ya está, vamos, yo te quiero bailar Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar, estoy viendo una nena pa' gozar En este muy muy instante voy pa' allá En este muy muy instante voy pa' allá La estoy viendo muy seria, no querrá, se me hace que no va a ir a bailar En este muy muy instante yo me animo y le digo, vamos a bailar En este muy muy instante yo me animo y le digo, vamos a bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, arre, ok, se hizo la machaca Sale, sobres, sándwich, órale, ya está, vamos, yo sí quiero bailar Y nos regresamos bailando hasta Guadalajara ¡Fiesta! ¡Ay! ¡Y de nuevo! 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 ¡Vámonos!